Bueno, el tema es que no sé si la van a comentar, porque ha habido dos casos de enfermedades infecciosas. Una es de mi hija, entonces no sé si a usted ha llegado la F y qué pregunta, o sea, si la ha llegado, vamos, sobre todo es a... Porque a mí no, me dejan en blanco. O sea, yo me he quedado por otra madre que ha habido otro caso, pero a mí nadie me dice qué más casos hay, ni nada. Entonces no tengo a quién preguntar, y después se lo pongo a usted. Bien. Bueno, primero hay que, por lo tanto, que yo no tengo conocimiento, ni de que usted se haya personal de la concejalía, ni de que no haya intentado localizar por teléfono, ni de que no haya ninguna cita pendiente al respecto. No sé, a través de usted, me gustaría hablar. Sí, yo entré a la concejalía, entré a la izquierda y me dijeron que usted estaba ocupada, que si podía venir un poco más tarde. Dije que sí, volvió un poco más tarde y me dijo que acababa de salir. Yo entiendo que usted está ocupada y que realmente, pues a lo mejor, por eso he venido hoy aquí para informar la pregunta. ¿Pero usted ha dejado sus datos para que yo me ponga? No, yo preguntaba que si estaba María Ángeles Soto para que pueda hablar con ella, exactamente. Bueno, pues ya le digo públicamente. Yo entiendo normalmente a todos los vecinos que se presentan directamente en la concejalía, salvo que evidentemente esté reunida con alguien. Si es una cuestión de urgencia, procuro salir un segundín, pero si no, cualquier persona que se dirige a mí o a la concejalía por teléfono electrónico, al mío personal presencialmente o telefónicamente, por supuesto que doy cita en el horario que mejor le tiene a los vecinos, por la mañana, por la tarde, cuando entre los dos encontramos un hueco, nos vemos. Bien, me han preguntado dos cosas. Una, respecto a la profesora que ha sustituido a la escuela infantil. Lo primero que tengo que aclararle es que es la escuela infantil, que es una concesión administrativa, es decir, la gestión en la universidad privada, es quien tiene la potestad de sustituir a la persona educada. Nosotros, como ayuntamiento, sí que tengo que estar informada, sí que me lo tienen que notificar, cosas que hicieron, les pedía además que le hicieran por escrito, para que quedara constante. No comparto en absoluto con usted en el criterio que como esto es una escuela infantil y como no es una educación obligatoria, no hay unos objetivos que cumplir. Nada más lejos de la realidad, Ana. Lo primero, yo estoy segura de que usted quiera una calidad asistencial para su hijo, o su hija, no sé si tiene hijo o hija para su hijo. Una calidad asistencial para su hijo. A la hora de la comida, a la hora de tener que asearle, a la hora de tener que cambiarle, a la hora de tener que atenderle cuando llora, cuando esté inquieta, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, es que la escuela infantil tiene un proyecto educativo percutivo. Un proyecto educativo que hemos valorado conjuntamente con la Comunidad de Madrid cuando se han presentado la edificación. Un proyecto educativo que lógicamente tienen que desarrollar y para eso las profesoras, pues no solamente es necesario que tengan una determinada titulación, es necesario que tengan la capacidad para esos conocimientos y se supone que tienen lo que para eso, o son técnicos de educación infantil, o técnicos superiores, o son técnicos especialistas, o son maestros, tienen que ser capaces de trasladar los conflictos en el mundo. Tienen que tener una capacidad de relación con las personas del ciclo. Concretamente, yo entiendo que su hijo está en la hora de un... De un arte. De uno, dos. De dos a tres. Excepcionalmente, en la hora de dos a tres, efectivamente. Con lo cual, los objetivos que están perfectamente marcados, pero es que están marcados en la aula de tres, están marcados en el aula de uno a dos, y están marcados en las aulas de dos a tres. Los padres, asistirse a la escuela infantil, pues en el momento de la entrada, en el momento de la salida, nuestros niños son muy pequeños, y desde el principio, creo que es un ejercicio de responsabilidad de la propia escuela infantil, en el momento en el que una persona considera que le ha dado un margen, porque esta es una escuela de nueva creación, que ha empezado este año. Las personas, evidentemente, han tenido un margen para conocer la historia de la empresa, su proyecto educativo, su manera de trabajar, y, bueno, pues ir rodando, porque las personas, al final, somos los que tenemos los esfuerzos de servicio. En ese contexto, si a esta persona, por parte de la escuela, y se informa a la concejalía, que no se están alcanzando los objetivos previstos, y que se plantea una sustitución, y que además, da la conciencia de que la sustitución se realiza por una persona que ya lleva un mes en la clase de dos años, porque estaba sustituyendo a la profesora que estaba, a la profesora que estaba de baja, en este periodista de inglés. Con lo cual, yo como concejalía, es que, lo primero, no tengo nada que decir, en el sentido de que están cumpliendo estrictamente la legalidad, ni nada que objetar, porque yo, pero esencialmente, no soy en el centro. Y sí le digo que las escuelas infantiles, se valoran, por encima de todo, al personal. Porque es el personal el que desarrolla el trabajo. Por encima de todo, y a mí, no me cabe duda de que si se plantea una sustitución, es con un motivo justificado. Sinceramente, no me cabe ninguna duda. Quizá la postura más cómoda para la escuela hubiese sido esperar a Julio, que terminara el curso, y cambiarla para el próximo ejercicio. Pero entiendo que si esto no se ha hecho, es porque evidentemente lo han sucesado, lo han valorado, y han decidido que era preferible hacer la sustitución. Sin ninguna duda. Y luego, con respecto al tema de las enfermedades infecciosas, que usted me comenta, pues tengo que decirle que no sé en estos momentos a qué enfermedades se refiere. No sé si lo que usted denomina una enfermedad infecciosa es considerada como tal. Sí le digo que tanto por los servicios médicos, porque entiendo que su hijo o de rey o de los servicios médicos. Mi hija, si es la pequeña. Sí, pero no sé si lo que estamos hablando antes. No, es ahora la misma guardería, es de 0 a 1 años, y estuve ingresada una semana y media por Salmonela. Casualmente, en esa misma fecha se ingresó a por el niño por Salmonela. Igual, no me enteré por el centro, no me enteré por nadie, me enteré porque además el propio hospital me ha dado un comunicado a Sanidad como que ha habido un caso de Salmonela y yo lo comunicé a la guardería porque la guardería me dijo que, o sea, me dijo el médico que se había comunicado que el de meta la guardería. Y entonces yo me enteré a por otro padre que había habido otro caso, pero a él no lo había informado ni de mi caso ni a él de su caso. Pues sinceramente, yo le tengo que decir que, salvo que la memoria me falle y no tengo ninguna información a respecto. Si quiere encontrar los informes de... No, no lo digo para nada, Ana, si quiere decir me lo espera, pero no porque lo que es simplemente para informarme. Sí que le digo que efectivamente el protocolo ya no de educación y de sanidad, cuando un niño como usted está tratando hace servicio médico y detecta que hay una enfermedad que puede ser contagiosa, que puede generar un riesgo de la salud para los demás niños, directamente me informa a la salud pública, al Instituto de Salud Pública. Y desde el Instituto de Salud Pública son los primeros que al aislamiento nos notifican de las medidas que ya que adopta. Hay veces que simplemente me informan, ha pasado esto, te lo digo para que lo sepas, si te viene buena en el hijo o tal, o hay otras veces que hay que tomar unas determinadas medidas. Pues una medicación para el doctor y el alumnado, unas medidas específicas de condiciones y si en el caso de que se vea que puede ser debido a un posible poco concreto por alimentación y demás, le aseguro que todas las muestras que se están recogiendo en el diario de las muestras de alimentación se analizan y demás. O sea que si no se ha hecho nada de eso y le aseguro que si que si de Salud Pública no me han llevado me puede... pues a lo mejor en un momento de saturación o por decir pues he tenido un alumno que he tenido tal que sinceramente creo que no me lo han dicho en ningún momento. Pero también le digo que de Salud Pública ahí sí que le aseguro cien por cien que no hemos tenido ninguna comunicación al respecto. Con lo cual yo estoy diciendo que no ha habido necesidad de tomar ninguna medida excepcional o carácter excepcional ni por parte de la escuela ni por parte de las familias. Pero tenga mi compromiso de que mañana a primera hora esté investigando a observar este asunto que me he gastado. Muchas gracias señora Soto y muchas gracias Sara. Pues levantamos la cuna.